Soy manganeador y bueno Soy manganeador y bueno La mula que hayo sin daño La tumbo y me voy de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y echando lazo Para que el son apetezca Los versos improvisamos Los versos improvisamos Para que el son apetezca Para que el son apetezca Los versos improvisamos Los versos improvisamos Para que el son apetezca Somos la armonía huasteca, encima pan radicamos Y cuando se les ofrezca, a sus órdenes estamos ¡Seguro que sí! Soy vaquero del carrizo y caporal del cardón Soy vaquero del carrizo, soy vaquero del carrizo Y caporal del cardón, y caporal del cardón Soy vaquero del carrizo, a la mujer que pellizco Me la reputo a la chan, hasta el sombrero me arrisco Para darle tentación ¡Gracias por ver el video!